Muy buenos días, bienvenidos a nuestros pocos minutos de ¿Por qué hablamos? Aquí hoy tengo conmigo un monstruo que todo el mundo ha dado por perdido, pero que hoy quiere darnos su testimonio. ¿Quiere contarnos? ¿Quieres contarnos? ¿Qué quieres contarnos? Dínelo, pero dínelo ya. Eres muy descortés, hermano Nongo, pues me presento. Muy buenos días, me llamo Nessie y vengo desde Escocia. ¿Pero por qué? Cuéntanos tu testimonio. Oh no, no lo haré hasta que dejes de estar tan nervioso. ¿Acaso es tu primera aparición ante las cámaras? ¡Claro que no! Entonces, no lo entiendo, señor Mondongo, pues para mí sí es la primera, pero le pedí a Dios que me diera fortaleza para venir hasta aquí, y fíjate que no temo a nada. Es más, voy a interceder por ti, pues veo que estás muy nervioso. Papito Dios, tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, te pido por favor que le quites la pena que tiene el señor Mondongo a las cámaras, pues no convendría en nada, pues este es su trabajo, y lo podría perder. Darle fortaleza para continuar su programa. Amén. ¡Guau! Eres increíble amigo, y creo que ya entrando en confianza, dinos tu historia. Pues quería contarles a todos mis amigos que durante muchos años le he pedido a Dios que me diera una vida tranquila y en paz. Sí, ¿y? Pues que esa vida tranquila y en paz, él me la ha dado. Afortunadamente, nadie me ha molestado, y vivo feliz, tranquilo en mi lago en Escocia. ¡Ah! Entonces tú eres el famoso monstruo. No comprendo, señor Mondongo, a qué se refiere con famoso. ¡Sí! Eres el monstruo que pocos han visto y que no aparece por ningún lado. Nadie ha probado que existes. Claro que existo. Por eso vine, me levanto muy temprano en las mañanas y veo tu programa de TV, y por eso me animé a venir aquí y contar mi historia. Pues cuando oro a Dios, le pido siempre que me dé su paz, que es infinita y que nadie da esa paz como él la da. ¡Ah! Pero ya eres figura pública, todos te van a conocer, van a ir a su lago y van a querer saber de ti, y van a molestarte, y... y... ¡Oh my God! No lo pensé. Entonces tendré que orar nuevamente para que nadie vaya a mi lago y me moleste, pues me arruinarían mi té con galletas, que me encanta disfrutar tan puntualmente a eso de las 4 y 16 pm. ¿A las 4 y 16 de la tarde? Sí, exactamente a eso de las 4 y 16 de la tarde. ¿Y por qué justamente a esa hora? Pues porque a las 3 y 30 empieza mi oración en las tardes, y a las 4 y 18 de la tarde comienza mi programa favorito de muñequitos animados. Entonces espero que nadie te vaya a molestar. No, en realidad eso no pasará, pues mi oración a Dios es escuchada, y Él cumple lo que yo le he pedido. Mi lago es muy tranquilo, y nadie viene a molestarme. Te darás cuenta. Bueno, con eso vemos que Dios cumple toda oración que hagamos en su nombre. ¡Hasta la más sencilla! Me encanta la paz, por eso la pido, y por eso Él me la da. ¿Y por qué pides la paz? Pues soy un poco alterado de los nervios, y cuando estoy estresado, no aguanto las ganas y como aviones. Bueno, Nessie, has sido un monstruo muy cordial, muy amable, sí. Sí, ahora soy muy distinto, y Dios me ha cambiado pues antiguamente era muy malvado y terrible, comía y destrozaba los barcos de mercancías, y esas cosas. Pero ahora soy una criatura tranquila y pacífica, y la oración ha hecho ese cambio en mi vida. Es costumbre en nuestro programa que nuestro invitado se despida de nuestros televidentes con una oración. Con mucho gusto, Sir Mondongo. Papito Dios, tú que eres el creador de los cielos y de la tierra, te pido por favor que le quites la pena que tiene el señor Mondongo a las cámaras, pues no convendría en nada, pues este es su trabajo y lo podría perder. Dale fortaleza para continuar su programa. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Nessie, por tu testimonio. Es bueno orar por la paz. Hace del monstruo más voraz la mascota más tranquila. Y recuerda, si tienes una super historia o un testimonio para contarnos, escríbela a mi oración es arroba yahoo.com. Esto es ¿Por qué oramos? Ay, Nessie, bueno, me tenías un poco asustado al principio. No, no deberías asustarte. Yo soy un monstruo muy tranquilo. Oh, qué bueno. Y cuéntame, ¿cómo es eso de las galletas y del té? Eh, eh, ¿tú lo compras? ¿Lo haces? No, yo en realidad no lo hago. Tengo una muchacha de servicio.